82 de las 116 hermandades filiales están ya camino de la aldea del rocío donde esta misma noche llegarán los primeros romeros los de la hermandad matriz de almonte que hoy mismo ha emprendido su camino la jornada se ha desarrollado sin incidencias graves y todo transcurre tal y como estaba previsto en el plan romero en un día en el que han cruzado el vado del quema en azna alcázar más de 7.600 romeros mientras que en bajo de guía lo han hecho otros 6.000 gran parte de las hermandades de sevilla capital se encuentran ya en el camino después de que hoy hayan partido hacia el rocío el cerro macarena y la más antigua de la ciudad triana mañana será el turno de la hermandad del rocío de sevilla y sevilla su saludo muy buenas tardes es miércoles 20 de mayo y como cada día arranca aquí en el correo andalucía televisión este espacio en el que le estamos contando todo lo que está pasando recuerden que pueden seguirnos desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra página en internet el correo web punto es o si lo prefieren pueden participar con nosotros enviándonos su imagen su foto foto denuncia a nuestra cuenta de twitter arroba está pasando se v o con la etiqueta almohadilla está pasando imágenes como esta de maite garcía en la que nos muestra el espíritu rociero de los más pequeños de la casa la segunda de las fotografías que vemos es de fran gonzález donde podemos ver el paso de las hermandades que han iniciado hoy su camino que les lleva a cruzar por plena autopista ahora sí arrancamos media hora de información que resumimos en titulares el alcalde de sevilla y candidato a la reelección se ha comprometido esta mañana a que si ha revalidado en su cargo este domingo la capital andaluza coja en los próximos cuatro años la prueba del triatlón del ironman el portavoz y candidato socialista el ayuntamiento de sevilla ha realizado un recorrido por la asociación de mayores encina la real de alcosa con más de 400 socios donde ha mantenido un encuentro para analizar propuestas y proyectos que se impulsarán en el próximo mandato relacionadas con personas de la tercera edad emilio lledo ha recibido hoy orgulloso y anonadado la noticia de que el jurado de los premios princesa de asturias le ha concedido su balardón de comunicación y humanidades por ser un pensador de relevancia internacional y trayectoria ejemplar en el ámbito de las humanidades el filósofo sevillano ha confesado que a su edad algo así le da un poco de marcha en cuestión de minutos llega al teatro central taller sonoro grupo encargado de seleccionar seis obras que representan seis doce seis instantáneas de los doce años de la cátedra de composición manuel de falla con alumnos de la cátedra que se encuentran hoy en pleno ascenso y en estos momentos el presidente del gobierno y del partido popular mariano rajoy está participando aquí en sevilla en un mítin que apoya así la candidatura de juan ignacio toido un acto en el que también está participando el secretario el presidente regional de los populares juan mooreno precisamente doido el candidato popular a la alcaldía de sevilla ha dicho hoy que los se vi si los sevillanos lo vuelven a elegir como alcalde sevilla tendrá en los próximos cuatro años una de las pruebas de triatrón perdón el iron man 3 con 8 kilómetros nadando 180 kilómetros de ciclismo y 42 con 2 de maratón son las cifras de la prueba del iron man que juan ignacio zoido ha propuesto si consigue vencer este domingo además ha destacado el impulso que en su opinión ha tenido la ciudad desde que es alcalde en la práctica del deporte asegurando que el 53 por ciento de los sevillanos mayores de 16 años practica algún deporte sevilla será la primera ciudad peninsular española y una de las pocas europeas donde se celebrará un iron man creo que es un compromiso y eso significa que no sólo desde el punto de vista del deporte sino desde el punto de vista de la élite de esos corredores que el propio nombre lo indica iron man zoido abogado por revitalizar espacios libres ampliar la oferta deportiva y también ha indicado que su objetivo es seguir fomentando y creciendo en actividades accesibles para todos los sevillanos y en líneas de subvenciones además en la misma convocatoria a los medios el popular ha negado que exista una compra de votos por parte de la formación después de que el partido socialista haya denunciado al subdirector del distrito este alcosa torreblanca y a dos miembros de la asociación de venta ambulante por un presunto delito electoral y por prevaricación con las octavillas del distintivo del partido popular que invitaban a los vecinos de torreblanca a acudir al centro cívico del distrito y buscar ayuda en vivienda empleo o alimentación y recibir ayuda en un futuro yo no sé dónde han visto quién ha comprado votos porque si se refieren a todo lo que tienen que ser las prestaciones sociales que se dan en el ayuntamiento de sevilla les puedo decir que en estos últimos cuatro años se han dado todas las prestaciones sociales bajo expedientes transparentes tramitados por los funcionarios y resuelto por los funcionarios y mientras sea alcalde así es como se seguirán haciendo todas las cosas con informes favorables de los funcionarios y en esta cuenta atrás de la campaña electoral el candidato socialista a la de sevilla juan espadas ha estado visitando esta mañana la asociación de mayores real de la encina en el parque alcosa allí espadas ha hecho referencia a la denuncia que el pesó y ha presentado por las octavillas que aparecieron en torreblanca y que supuestamente pedían el voto para el pp a cambio de ayudas y empleo el portavoz y candidato socialista el ayuntamiento de sevilla juan espadas ha realizado un recorrido por la asociación de mayores encina real de alcosa con más de 400 socios allí ha mantenido un encuentro para analizar propuestas y proyectos que se impulsarían en el próximo mandato busca con ello adecuar la ciudad de forma que entre otras medidas no haya ni una sola persona mayor que se quede sin poder realizar un tratamiento en un centro deportivo por falta de recursos el ayuntamiento tiene que ser capaz de desarrollar en cada barrio un programa con nuestros mayores un programa completo un programa integral en ese programa que queremos desarrollar con los mayores lo primero va a ser que las juntas municipales de distrito tengan en sus comisiones de barrio a las asociaciones de mayores representadas para que se les escuche y analicemos con ellos un diagnóstico del barrio que sepamos perfectamente cuáles son los problemas que ellos detectan y cuáles son las soluciones que aportan y además en qué medidas se quieren implicar en la mejora y en la solución a esos problemas el partido socialista ha anunciado también la denuncia ante los juzgados al subdirector del distrito este al cosa torreblanca y a dos miembros de la asociación de la venta ambulante del barrio a cuenta de un presunto delito electoral y de prevaricación relacionado con octavillas con el distintivo del partido popular entre vecinos de torreblanca según avisa espadas el partido popular acumula ya tres pronunciamientos en contra por parte de la junta electoral de la zona y dos más en trámite por el uso de recursos públicos del ayuntamiento para apoyar la campaña electoral del partido popular esto sencillamente en un nombramiento del alcalde como es ese de un cargo público en donde hay constancia y prueba documental es sencillamente utilizar utilizar los edificios del ayuntamiento utilizar los recursos del ayuntamiento para generar ante los ciudadanos la apariencia de que a ti todo te va a ir mejor y te vamos a pedir prestar una ayuda si nos das tu voto y esto sencillamente es inadmisible en democracia y es inadmisible en el derecho no hemos tenido más remedio que irnos al juzgado de guardia y denunciar estos hechos y que sea en este caso un juez el que decida si como nosotros entendemos ahí hay un delito electoral y sencillamente una falta desde luego de respeto a la democracia juan espadas en ese sentido ha recordado que ha pedido explicaciones al alcalde y candidato popular a la alcaldía juan ignacio zoído ante lo que a su juicio constituye un acto infame y seguimos con política local con el candidato de izquierda unida a la alcaldía de sevilla daniel gonzález rojas quien hoy se ha comprometido a ampliar la plantilla que ofrece servicios sociales en el ayuntamiento y también incrementar el número de plazas que actualmente tienen los albergues municipales su objetivo es reforzar la atención a las personas sin techo y a las familias que peor lo están pasando por la crisis gonzález rojas ha subrayado la necesidad de que el ayuntamiento priorice esta cuestión ante la situación de emergencia habitacional existente y al haberse multiplicado el número de personas sin hogar en la ciudad durante estos cuatro años tras asegurar que izquierda unida reactivará la mesa estratégica contra la expulsión social y derogará la ordenanza que multa a quienes se ven obligados a rebuscar en la basura para comer el candidato de igua apostado también por un ayuntamiento que no quede se quede de brazos cruzados en zonas como el distrito macarena donde hay una importante población inmigrante y esta mañana la candidata a la alcaldía de participa sevilla susana serrano ha presentado sus propuestas para los espacios públicos de la ciudad serrano ha dicho que reformará aquellas ordenanzas fiscales que criminalizan a aquellos que rebuscan en la basura luis de los santos miembro del consejo ciudadano de podemos también ha anunciado un órgano formando por un consejo de ciudadanos y la policía local para estudiar juntos los problemas y buscar soluciones respecto a los gorrillas de los santos descarta las sanciones y aboga por hacer un diagnóstico de los gorrillas estudiar el caso de cada uno y aunque algunas medidas pasarán por sanciones otras implicarán una reforma de los servicios sociales ha dicho hoy serrano ha vuelto a recordar que participa sevilla tiene plena coincidencia con podemos y que si deben negociar algún pacto tras las elecciones podrán sobre la mesa medidas sobre los derechos de las personas y nos vamos ya hasta la provincia de sevilla en concreto hasta la localidad de écija porque allí se ha hallado un mosaico romano del siglo tercero de 40 metros con 12 escenas mitológicas esta nueva pieza se ha encontrado en la zona arqueológica de plaza de armas de la localidad el hallazgo forma parte del proyecto de recuperación y documentación romana que se están llevando a cabo en la calle lance en palabras de sergio garcía dils responsable del equipo de arqueología la pieza conserva más del 90 por ciento de la iconografía incluye escenas sobre los amores de zeus la obra está conformada por miles de teselas de mármol y pasta vítrea relacionadas con distintos episodios mitológicos y la junta de andalucía ha acordado hoy con espartinas la regulación del semáforo en el cruce con gines la tras una reunión con entre el delegado del gobierno de la junta y el delegado territorial de la consejería de fomento y vivienda con los alcaldes de ambas localidades se ha acordado el control del tráfico por parte de la policía local de esta manera desde esta misma mañana una pareja del cuerpo local son los encargados de la vigilancia en las horas de máxima intensidad de paso de vehículos y el filósofo sevillano emilio lledo ha sido galardonado hoy con el premio princesa de asturias de comunicación y humanidades 2015 el jurado que ha decidido otorgarle el premio ha valorado su proyección internacional y lo ha destacado como su trayectoria ejemplar reunido en oviedo el jurado del premio princesa de asturias de comunicación y humanidades 2015 integrado por inés alberdi alonso josé antonio álvarez gundín luís maría ansón oliart juan barja de japan y león하는데 allora dass de la cortina ortz javier gonzález ferrari elvira lindo guerrido miguel ángel liso tejada emilio morenati fernández jose narro robles benigno benda's garcía los antonio ver agile enrique di barra y barra presidido por víctor garcía de la concha y actuando como secretario Alberto Anaut González, acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2015 al filósofo, ensayista y académico español Emilio Lledó Íñigo. Pensador de relevancia internacional y de trayectoria ejemplar en el ámbito de las Humanidades, Lledó concibe la filosofía como meditación sobre el lenguaje y subraya la tendencia natural del ser humano hacia la comunicación. De este modo, hace suya la razón ilustrada a través de un diálogo que impulsa la convivencia en libertad y en democracia. Oviedo, 20 de mayo de 2015. Se levanta la sesión. Y en cuestión de unos minutos estará en el Teatro Central Taller Sonoro. Se trata de una selección de seis obras, de todas las que han formado parte de la Cátedra de Composición Manuel de Falla durante sus primeros 12 años de vida. En cuestión de minutos llega el Teatro Central Taller Sonoro, grupo encargado de seleccionar seis obras que representan 6-12, seis instantáneas de 12 años de la Cátedra de Composición Manuel de Falla, con alumnos de la Cátedra que se encuentran hoy en pleno ascenso. Sí, principalmente decir que el concepto de este año de Taller Sonoro es muy especial. Normalmente presentamos un proyecto dedicado a algún tema concreto, a un país, a alguna estética, a alguna fuente, a una corriente. Sin embargo, este año presentamos una especie de resumen homenaje del que se ha quedado como único curso de música contemporánea de composición de toda España. Es el único curso de España, que es la Cátedra Manuel de Falla, que se hace gracias a la aportación de la Agencia de Instituciones Culturales y que nos parecía muy importante traerlo a un gran teatro como este para presentar el trabajo de tantos años. Como público que suelo venir desde hace ya muchos años al Teatro Central, recuerdo perfectamente uno de mis primeros conciertos que asistí, que fue Les Enfants Terribles de Philip Glass. Y para mí fue una experiencia increíble venir, ver este teatro, ver el espectáculo, escuchar la música y vivir realmente junto con el edificio, lo que es una gran calidad artística de un espectáculo. Pues no te lo puedes perder por una cosa muy sencilla, se ha convertido el ciclo del Teatro Central en el único ciclo constante y permanente de música contemporánea de toda Andalucía, donde se encuentran las mejores opciones de la música más actual, rompedora y atrevida anualmente. Este es el sitio. Prácticamente toda la generación de compositores españoles de éxito entre 25 y 35 años han sido alumnos de la cátedra y la consideran parte fundamental de su formación, asegura Elena Mendoza, Premio Nacional de Música en 2010. Juzguen ustedes mismos. Y ya tenemos aquí con nosotros a nuestro compañero del decano deportivo, Antonio Viola. Muy buenas tardes, Antonio. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos qué nos traes hoy del deporte sevillano. Bueno, pues mira, si te parece vamos a hablar de todo lo que tenemos en esta semana y en la próxima, en la que llega, porque nuestros equipos se la juegan absolutamente todas. Y es que el Real Betis-Folompié tiene que estar pendiente de lo que ocurre esta noche en Mendizorroza, en ese partido entre el Alavés y el Girona. El Alavés intentando agotar sus posibilidades para estar en la promoción de ascenso a primera división y el Girona acechando al Real Betis-Folompié en ese ascenso directo. De perder el equipo catalán, ganando mañana el Betis en Santander, se podría poner matemáticamente en primera división. Enseguida vamos a estar con eso, pero tenemos que recordar también lo que ha sido la mañana en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, Open Media Day de la UEFA, organizado para que todos los medios de comunicación tuviesen barra libre a la hora de entrevistar a jugadores, entrenador y a todo lo que se cuece en el vestuario del Sevilla. Entrenamiento como ven, que hemos podido ver también, hoy ha sido a puerta abierta y en el que se está preparando no solo esa final de Varsovia, sino también lo que llega este próximo fin de semana, el Málaga y las opciones que quedan para que el Sevilla pueda entrar vía doméstica, en la Champions League. Una vez terminado ese entrenamiento, Open Media Day, como decíamos, hora de escuchar protagonistas. En este caso, hablaba Carlos Baca, el delantero del Sevilla, que lo tiene claro sobre su futuro. No depende de él, depende del club, un club que según ha dicho el propio colombiano, es vendedor. Se viene lo más bonito de la temporada, que son estas dos finales que tenemos, la primera contra el Málaga, que es la Liga, aunque sabemos de que ganando no depende de nosotros, pero que hay una chance, hay una posibilidad matemática y que estamos con la mente puesta al 100% para dar lo mejor de nosotros y sacar los tres puntos de Málaga. Y ya después, pensando en la final, algo muy bonito, desde que llegué dije que los clásicos, los derpys, como lo llaman acá, son como las finales, que no se juegan, sino se ganan. Bueno, pues eso era lo que nos decía el delantero colombiano del Sevilla Fútbol Club, encargado de atender hoy a los medios de comunicación. Como digo, ha estado acompañado también de su entrenador. Una Emery que vuelve a recordar lo importante que es no perder un ápice de intensidad, de cara a la importantísima cita del próximo día 27, de por medio, con un partido ante el Málaga. Cuando nosotros empezamos a entrenar allí por el 4 de julio, que el día de hoy, a falta de una jornada de Liga y a falta de la final de Europa League, que nosotros estemos en estos objetivos y estemos tan vivos y con la ilusión tan y tanta, eso es lo más bonito. O sea, el poder ahora trabajar por algo importante y por conseguir en un momento dado entrar en la historia a niveles reconocidos y que el sevillista, sevillismo, esté feliz. Están viendo, son las imágenes de esa zona mixta que se ha habilitado para ese Open Media Day que la UEFA organiza. Barra libre para los medios de comunicación a la hora de ser atendidos por los futbolistas. Un momento en el que, como ven, se colapsa esa zona mixta para que vayamos conociendo las impresiones de los jugadores justo en la previa o en la semana previa a una finalísima. Veían a Iborra, veían a Beto, estaban también Fernando Navarro y el resto de compañeros. Escuchamos precisamente a uno de los capitanes, a Fernando Navarro, lo tiene bastante claro con respecto a esta final. Tenemos la posibilidad de conseguir un objetivo mayor en Liga, que es lo que ahora mismo estamos centrados y estamos a una semana de una final europea. Nos alegramos mucho por estar en otra final. Volver a llevar a Sevilla a otra final en Europa es algo que nos orgulla mucho, a todo el servillismo, a todos los servillistas también. Y bueno, estamos ahí. Hay un partido todavía importante el sábado que nos puede llevar hasta el cuarto puesto y después sí pensar en la final. Con la ilusión y la responsabilidad de jugar una final, sabemos que hay mucha gente detrás nuestro muy ilusionada y bueno, pues la vivimos igual que ellos, con ilusión y con ganas de hacer historia otra vez. Primero pensando en el partido de Maraca y después Maraca, pensando en la final. Pero el vestuario está muy bien, la gente también. Bueno, pues el vestuario está bien, la gente también ha animado el vestuario, la caseta del Sevilla de cara a esa importante cita. Una cita, que sepan ustedes, va a estar plagada a aficionados del Sevilla. Una vez más, la venta de entradas continúa a buen ritmo y hay colas para hacerse con una localidad de esas 5.625 entradas que ha puesto el Sevilla a la venta, que son las que le corresponden a pesar de lo caro que se están poniendo los vuelos y eso que el Sevilla va a sufragar, como decíamos, parte importante de ese viaje y sobre todo de ese traslado para los sevillistas. Y antes de pasar a la información del Real Betis-Balompié, una imagen que no nos gustaría mostrar, pero en la realidad ya conocen a través de algunos medios lo que ocurrió en Florencia, precisamente en el desplazamiento anterior a esta final. Y eso que el comportamiento fue exquisito dentro del campo, pero al parecer algunos ultras, como muestra este vídeo, agredieron a la afición del Sevilla, que en ese bar que ven ahí, en la parte superior izquierda, en una esquina, se intentaban refugiar de la agresión. Van a ver enseguida cómo se produce la misma. Hay nervios, hay carrera. La gente que intenta arrinconarse en ese bar, intenta refugiarse de la agresión de estos ultras de la Fiorentina que lanzaron objetos y que agredieron, aparte de una afición del Sevilla que se congregaba en Florencia en las horas previas al partido. Todo hay que decir, después durante el mismo y lo que fue el pospartido, no hubo ningún tipo de incidente, pero sí que es cierto que estas imágenes grabadas con una cámara de seguridad nos muestran lo que ocurrió allí y que además manifestábamos a través de los medios de comunicación en las horas previas al partido. Esperemos que no haya más incidentes en Polonia ni en ningún otro sitio, para los aficionados del Sevilla y para cualquier aficionado del fútbol, porque son totalmente desagradables, no nos gusta hablar de estas cuestiones. Hablamos de lo que sí es agradable en este caso, de lo que los nuestros buscan. Ya veían el Sevilla que cumplía su objetivo, esta es la final de la UEFA Europa League, el objetivo del Real Betis-Folompié es estar la próxima temporada en primera. Lo tiene más que encarrilado, tiene que esperar a lo que ocurre. Esta noche, como decíamos, en Mendizorroza, entre el Alavés y el Girona. Un Alavés que tiene que finiquitar las opciones para estar en ese playoff de ascenso a primera división y un Girona que evidentemente quiere certificar cuanto antes el ascenso matemático a la categoría de oro del fútbol español. Persigue muy de cerca al Real Betis-Folompié, pero sí tropieza, se lo pone el Betis en Mendizca, que ganando mañana en el Sardinero tendría asegurada matemáticamente la próxima temporada en primera división. Pero para Pepe Mel está bastante claro, no hay que mirar a lo que ocurra esta noche entre el Alavés y el Girona, y sí a lo que ocurra mañana en Santander, que es lo que le tiene que interesar a los Betis. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar al rival como hemos hecho siempre al máximo. La mejor manera de respetar al rival es compitiendo al 100%, porque es lo que el Betis desde que yo estoy hace siempre, competir al 100% con mayor o menor fortuna, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que salir al Sardinero a ganar. Pues a ganar tiene que salir el Betis al Sardinero y probablemente no esté solo. Si esta noche se produce esa derrota del Girona, la afición bética se quiere desplazar en masa a Santander, un territorio de grato recuerdo donde precisamente se cumplen 25 años del último ascenso en el día de hoy con gol de ese hombre que acaban de ver, del propio Pepe Mel. Pero lo cierto es que como decíamos de producirse la matemática o la carambola que puede situar al Betis mañana de manera matemática en primera división si ganan el Sardinero, los Betis se van a desplazar. Incluso el club prepara algún vuelo o charter para que los aficionados se puedan desplazar en el día del partido y sin ningún tipo de problema. Insisto, antes hay que esperar a lo que ocurra esta noche entre el Alavés y el Girona. A ver, vamos a ver qué ocurre, pero como dice Pepe Mel, lo importante es que el Betis gane mañana al Racing de Santander. Y para terminar, una imagen que seguro les va a llamar muchísimo la atención. Manuel Ruiz de Lopera, que no se prodiga mucho en los medios de comunicación, se ha prestado, eso sí, para que una clínica dental pueda hacer publicidad. Es una consulta a la que acude Manuel Ruiz de Lopera. Como ven, dicen que quieren que le dejen bien la boca para hablar bien de su Betis, de su alma. Bueno, las cosas de Manuel Ruiz de Lopera y ese vídeo que está haciendo estragos a través de las redes sociales. Algunos los critican, otros no, pero lo cierto es que, bueno, ahí lo veían en una consulta y haciendo bromas de cómo le deja el dentista la boca para hablar bien de su Betis. Que querrá estar bien para si el ascenso se produce finalmente mañana o en los próximos días. Ya veremos. Y no solo para hablar bien del Betis, tendrá que tener el hombre la boca bien, que a todos nos viene bien eso. Claro que sí. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Os leemos mañana en el Econo Deportivo. Mañana más, gracias a ti. Gracias, Antonio. Y como cada día, tiempo para la información meteorológica de la mano de la web, eltiempo.es. Para este jueves 21 de mayo, las temperaturas se mantendrán estables. Las mínimas alcanzarán los 15 grados, mientras que las máximas se quedarán en los 28. El día amanecerá cubierto por nubes altas que se irán dispersando conforme avanza la jornada. Los vientos variarán de débiles a moderados, de componente nordeste, con rachas que alcanzarán los 15 kilómetros hora. Y si arrancábamos este informativo ofreciéndole toda la información que ha tenido lugar en la ciudad sobre la campaña electoral, al término de este espacio le vamos a ofrecer una entrevista con el candidato del PP y actual al alcalde, Juan Ignacio Zoido. No se vayan porque será, como les digo, nada más acabar este informativo. Podréis ver esa entrevista al candidato Juan Ignacio Zoido, que ha sido realizada por nuestro compañero, por el director de esta casa, Óscar Gómez. Y después de la entrevista a Juan Ignacio Zoido, no se vayan porque a las 10 seguimos aquí con la programación en directo especial que esta casa está llevando a cabo, ofreciéndole toda la información del Rocío. El programa Viviendo el Rocío, como les digo, continúa a las 10 de la mano de nuestro compañero Víctor García El Rayo. En directo les ofreceremos las salidas que han tenido lugar esta mañana de las hermandades de la Macarena, el Cerro del Águila y Triana, y las de los municipios de Bollullos de Alamitación, Alcalá de Guadaira, Umbrete y Gelbes. Con ello nos despedimos hoy. Recuerden que pueden seguir informados a través de nuestra página en internet elcorreoweb.es y mañana en la edición en papel en el Correo de Andalucía, donde también tienen páginas especiales sobre el Rocío y, como no, de la campaña electoral. Hasta mañana, sean felices.